Seguimos con un muy buen panorama en el cóndor, particularmente la plaza está limpia de animales y calcula que desde que inició el brote hasta la semana pasada llevábamos hecha la disposición final de 63 animales que vinieron a morir al cóndor, digamos, salieron y ya hace más de 30 días que no aparecen animales recientemente muertos o con síntomas. Así ocurrió en estos últimos días, desde el jueves pasado, hubo una subestada muy grande que por suerte hizo un muy buen trabajo en la zona de Lodería, la marea llegó, una marea extraordinaria sumada a una subestada y eso llegó hasta la cantidad y removió una gran cantidad de cuerpos de la playa de la Lodería, un 80% aproximadamente, según lo que pudimos ver, y el jueves empezaron a aparecer en el cóndor animales ya en un altísimo grado de descomposición en la playa del cóndor alrededor de 25 el viernes se enterraron y el sábado a la mañana 3, son 28 animales que se hizo la disposición final con la maquinaria de la municipalidad pero bueno, en buena hora que aparezcan por este lado que podemos tener maquinaria en la playa y rápidamente darle una solución a eso. Y lo que tiene la Lodería es que no se puede bajar maquinaria, ¿no? Y todo lo que hay que hacer, hay que hacer de una manera muy impersonal. En el comité de crisis, que lidera la secretaria Dina Megani de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, recordemos que Lodería es un área protegida, provincial y es jurisdicción de la Secretaría de Ambiente. Y lo que se va a hacer es, se van a bajar equipamiento, un 4x4 que va a poner a disposición la Secretaría de Ambiente, se va a bajar por Malacate y a mano por la bajada y se va a hacer un ensayo de 3 o 4 metodologías que permitan acercar los restos que quedaron a la línea de marea y poder así acelerar este proceso que se dio naturalmente y la verdad que la naturaleza hizo su gran parte el otro día, y acercar los cuerpos haciendo un marcaje, acercarlos a la línea de marea para que el mar termine de procesarlo, ¿no? Con la maceración y ya el estado de la disposición de los animales, eso termina siendo procesado por la marea. También se van a correr hacia la izquierda cuerpos que tienen que ver con una especie de Chapón, de Trineo, se va a hacer, se va a hacer ensayo de 3 o 4 metodologías. Lo bueno es que en el Comité de Crisis Ambiente tomó la posición de intentar llegar a la temporada con la Playa de la Ledería del Vidal.